Cómo me duele la noche Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Cómo desato las horas Cuando es tan largo el camino Cómo conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Y el dormido a tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día Que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas Del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Jesús Como me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Como me duele la tarde Cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio Que me desgarra por dentro Oh, devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día Que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Tus sueños y mi fe Solo quedan las cenizas Del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós 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 El dolor inmenso de tu adiós